El pelotazo, el rechazo de cabeza, Jairo, Visa, va Visa Si querés te dejo la chalina Trujillo, la tiene Trujillo, Jairo, Trujillo Otra vez la pelota para Visa, va Visa para tirar la diagonal Lo encontró Velar, que bien, la armaron para Jairo Aparece Jairo, el centro está Perón, está Perón, está ¡Gol! ¡Critelo! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! Se abraza Costa con Soto, se abraza Costa con Cortés Se abrazan todos en el banco No es el fin del mundo, como anunciaban Pero mojó Peirone, se quiere quedar con la pelota Le da beso, la abraza, se la quiere llevar a Buenos Aires Hernán Peirone, no hay gol que dure tanto tiempo sin llegar No hay gol que dure 15 fechas sin llegar El centro que llene de ahí, de derecha Con suspenso, Hernán Peirone Su primer gol en 15 fechas Se saca la sal, Hernán Peirone en el callao, en el puerto Hernán Peirone nos dice en 33 minutos Buen centro de Trujillo, que fue el que llegó Hernán Peirone nos dice que estamos aquí en el puerto Es por Boisero, Alianza Lima 1 Llévatela a tu casa de regalo ya Hernán, festejalo Es un milagro, el milagro a los 33 Estos fueron como los mineros A los 33, minero Llegó Peirone y mojó a los 33 Con una mano mal puesta De repente el fiche de llevar a la pelota Entra así despacito pidiendo permiso Porque hay un malotazo del arquero De Alianza Lima se durmió la defensa del Bois en el tiro libre de Trujillo Peirone estaba libre, cómodo, cabeció como man de libro ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a decir? Se viene a buscar a Soto, se viene a buscar a Cortés Lo abraza al PF Hernán Peirone quiere abrazar a todos Hernán Peirone nos dice que estamos ahora Es por Boisero, Alianza Lima 2 El centro de Trujillo justo ¿Quién lo pierde? A Peirone lo perdieron El cabezazo como man de libro contra el piso, colocado Mucha gente delante de Fischer que ver No lo dejan ver la trayectoria del balón Peirone solito por atrás lo pierde Un cabezazo frontal al segundo palo El 2 a 0 Aunque Estero no lo crea Señor, dos de Peirone Ajá Uno a los 33 y el otro a los 42 Llegaron los anguchitos, muchas gracias Tú le tenías más fe que costas, creo La va a buscar García ¡Qué para!